¿Qué es la reunión de la nueva paritaria? ¿El motivo de la reunión por parte de ellos cuál fue? No, el motivo es la apertura de paritarias y dentro de eso también de alguna forma siempre está entrelazado lo que es la Junta de Emisión, Reclamos y Disciplina, donde estamos evaluando ya hace un tiempo pases a plantas y recategorizaciones y demás cuestiones del personal municipal.